Hola, buenos días. Hoy nos encontramos en Spa Boundance y bueno, os vamos a presentar una novedad a nivel de esmaltado permanente. Ahora que llega la primavera y que, bueno, hay que darle un poquito de color tanto a las manos como a los pies y que nos permite, pues una duración mínimo de 15 días sin que alteremos ni el color ni el brillo. Una manícura más semipermanente que es en este caso. También otra particularidad de la esmaltado permanente es en este caso, y es el único que lo lleva, es lleva provitaminas, la B5, muy importante, y B12 para lo que es el fortalecer la uña y que no solo sea un esmaltado, sino también un tratamiento a la vez. Vamos a notar que endurece mucho más la uña y en este caso nos va a ser, no van a ser unas uñas tan frágiles y nos aporta mucho más cuerpo, más colágeno y elastina a la uña. Entonces tratamos a la vez dos problemas en las uñas que realmente tiene, que se debilitan por falta de vitaminas, nutrientes. Tenemos varias tonalidades para el verano porque es muy importante también, el color ayuda un poco a lo que es el colorido de invierno y colorido de verano. En este caso vamos a aplicar lo que es el de, bueno, un básico quizás, ¿no? Es el rojo que tanto se lleva este año, es un tono pues para eso, para... Has hecho la manicura, ¿no? Eso es, hemos preparado lo que es la uña, hemos aplicado y corregido la cutícula, eliminado todo lo que es la... Residuos y restos que nos quedan de... De haberla preparado para que así esté totalmente limpia y podamos ahora poder trabajar bien el esmalte. En este caso es muy importante tener mucho cuidadito con lo que son las pelusitas y todo. Siempre vamos a ir aplicando siempre porque todo desde la primera parte que es la base tiene las vitaminas, entonces ya empezamos desde el inicio a que fortalecer todo lo que es... Que le aporte esas vitaminas a lo que son la uña, la fortalezca, el colágeno, la queratina. Bueno, seguimos un poquito en la primera capa que como comentábamos antes ya nos aporta todo lo que es el nutriente a la uña y la primera mano la estamos ya finalizando. Secamos el lámpara 30 segundos para que vayamos fijando capa a capa, importante poner capas finas para que nos vaya haciendo bien el trabajo de secar cada una de ellas y nos aporte los nutrientes que comentamos que son tan importantes para fortalecer la uña desde las primeras aplicaciones y que en los días que las tenemos que nos dura que es como 15 días. En este caso al ser el color uniforme y rojo siempre vamos a notar un poquito el crecimiento en la zona de la cutícula y eso sí que bueno pues se va a hacer un poquito más. Pasamos a secar. En 30 segundos es suficiente porque es una lámpara de LED quiere decir que en una normal y corriente va a ser un secado más lento y además son más minutos. En este caso al ser LED como bueno un poquito tecnología punta es mucho más rápido secado y menos tiempo, son 30 segundos nada más. Nos permite avanzar bastante y fijar mucho mejor el esmalte. Bueno pues nada, estamos ya finalizando lo que es el esmaltado y lo que estamos aplicando es un brillo que es el sellar todas las capas para que como comentamos sea mucho mayor la durabilidad. Ahora como veis lo vamos a pasar a secar a la lámpara, lo ponemos 30 segundos y nos va a permitir pues que nos quede intacta lo que es la manicura que hemos hecho y además mucho más brillante y más duradera. Recordamos un poquito, bueno un poquito lo que hace este esmaltado. Nos va a ayudar a trabajar toda la parte de tratamiento aportando vitaminas y antioxidantes. Y seguidamente vamos a maquillar la uña con mucho más durabilidad. No se nos va a ir ni en dos ni en tres días y no nos va a permitir estar 15 días con las manos arregladas. Con lo cual también es un poco el poderse olvidar de estar continuamente repasando o yendo al salón de estética para, bueno, tener siempre las manos a punto. Personas que le gusta estar siempre con las manos muy arregladas. Este nos va a permitir tenerlas y a la vez tratarlas. Hay una gama muy extensa de colores, como comentábamos, en este caso hemos puesto un rojo que este año también está dando bastante importancia, la primavera. Pero bueno, podemos encontrar desde los amarillos, intensos, verdes, hoja, un poquito general, todo tipo de colorido de ahora de primavera-verano. Pasamos a secar esta segunda, ponemos igual 30 segundos para que de esta manera nos lacre y nos selle completamente desde las puntas, todo lo que es la mano a nivel general y que no tengamos, pues bueno, si utilizamos para las cosas del hogar tal cual, no se nos desconche ni se nos salte el esmalte. Vale, pues entonces ahora ya, como hemos secado, vamos a retirar un poquito el exceso del brillo que hemos aplicado y le pondremos un aceite de cutícula fortalecedor también. Como comentamos, todos los productos nos van a tratar en lo que es... Pásame esta meta por aquí. Esto es. Nos va a permitir, retiramos el exceso, si queda un poquitito, ¿vale? Y ahora ya aplicamos lo que es el aceite de cutícula, que también todo lleva vitaminas, lleva también naranja, para, bueno, fortalecer y lo que es desde el nacimiento de la uña, ¿vale? Entonces, vemos el brillo que finalizamos y es intenso y así queda hasta el último día. Bueno, pues con esto os esperamos a todos para que probéis nuestra gama de color, tanto a nivel de manos como pies, porque también lo podemos hacer en la zona pericura, mucho más duradera y a largo plazo podemos lucir unos pies de... el color, con decoraciones un poquito, todo lo que es más duradero. Os esperamos en el Spa Bundas, en calle Espaldacera del Arroyo, número 21, local 2. Bueno, os digo el teléfono para que también podéis llamar para coger cita, que es el 957 43 20 26. Y de esta manera nos podéis encontrar a vuestra disposición para, bueno, poder probar el esmaltado permanente y a la vez que nos trate lo que es toda la zona de las uñas como tratamiento a la vez. Gracias. 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 Gracias.